¿Qué es la justicia? Inclusive el caso del exgobernador Marín, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial, de que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país. Pero sí también claramente y nuevamente con todos los principios. Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero te voy a decir algo. Si no tenemos este principio constitucional, cualquiera que esté sujeto a un proceso penal injusta o justamente, lo menos que quiere y lo menos que la Constitución en estos principios le da son un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia. Y si no, pregúntaselos a muchas personas que han estado injustamente procesadas. Y aunque moleste y aunque digan que no y aunque en las redes sociales digan cómo es posible, tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales. Porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia en este país, que tanto se requiere. Entonces, esa sería mi respuesta, no respecto del exgobernador, respecto de cualquier persona que esté investigada y cuyo proceso tenga estas garantías.